Un hombre murió y dos más resultaron lesionados mientras realizaban labores de desasolve en una alcantarilla ubicada sobre la avenida Manuela Vila Camacho, al cruce con la calle 3 en la colonia Lagos del Country de Guadalajara. Los hechos ocurrieron luego de que los trabajadores del CIAPA realizaban labores con agua a presión, más la manguera de tres cuartos que manipulaban aparentemente tuvo una ruptura o taponamiento, golpeando al hombre en la cabeza y a la llegada de servicios médicos se encontraron con los lesionados y el hombre ya sin signos vitales. De los otros dos lesionados, uno fue trasladado para su atención y valoración médica a un hospital, mientras que el otro trabajador se quedó en el lugar firmando desistimiento. También asistió personal de la sección de monitoreo del CIAPA para brindar apoyo, de igual manera protección civil y bomberos y agentes de la policía vial. A la llegada del Ministerio Público se encargó de hacer las indagatorias correspondientes de los hechos, quedando en espera del servicio médico forense. El taponamiento todavía no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero la manguera sale disparada por uno de los costados y golpea a tres compañeros. Uno de ellos desgraciadamente pierde la vida instantáneamente, trae una lesión bastante grave en el cráneo con una exposición de tejido cerebral. Reportó para Tráfico ZMG, Vicente Torres Alfaro. Intestación de la Ciencia yaram injury. Gracias por ver el video.